Vamos a la información deportiva y la chiva rayada del Guadalajara visitaron a los reos de un penal, esto en pro de ayuda y bueno, llevarles un momento agradable. Las chivas rayadas del Guadalajara realizaron sin complicaciones su entrenamiento en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. El rebaño inició la práctica unos minutos antes de las 11 horas, en donde reos y familiares de reclusos pudieron observar el entrenamiento de los rojiblancos. La convivencia del penal y cuerpo técnico de chivas fue más allá de un simple entrenamiento, ya que el equipo jugó una cascarita con una selección de internos. Además, todos los jugadores firmaron autógrafos a internos y familiares de los mismos que estuvieron en la convivencia. Y para cerrar con broche de oro, Jorge Vergara y Angélica Fuentes anunciaron que donarán una cancha de pasto sintético a los reclusos. Pues mira, no se ve así raro, lo que sí sabemos es que en Chivas tenemos la conciencia, queremos hacer la paz, no la violencia, y que ese es parte del programa que queremos demostrar que Chivas quiere de veras hacer un cambio en este país y que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Lo que estamos ahorita es muy emocionados, porque Angélica, la emoción que nos dio de estar aquí, le acabamos de anunciar al equipo que le vamos a armar una cancha sintética profesional aquí de fútbol, para que puedan practicar tres turnos al día. Chivas con esto se prepara para su duelo contra Cruz Azul, en donde podría definir su clasificación a la liguilla por el título. Y yo creo que la parte del trabajo se ha cumplido, la parte emocional yo creo que nos ayuda, nos ayuda mucho, y se agrega a lo que sabemos que tenemos como principal compromiso, que es jugar contra Cruz Azul el próximo sábado. Yo creo que volvemos a hablar de la influencia de Chivas en el entorno, y esa parte nos compromete, nos deja contentos por ver todo el apoyo, pero también nos compromete.